Canal Puebla.com Las vidas de los seres humanos valemos 70 mil pesos para los señores de protección civil. Por eso recurro a ustedes, para que por medio de ustedes el señor gobernador intervenga y nos ayude a clausurar la gasera. No queremos que pase lo de Chachapa, en Tonza, que fueron más de cuatro personas que murieron. Y tenemos entendido que está clausurada porque está irregular. Lo que pasó en San Martín, en el orden del problema ya, de casi seis meses que se enteraron que necesitaba una gasera clandestina, que ya tienen estrés. Los señores...